El mundo ama las especias. Ingredientes exóticos de muchos de nuestros platos preferidos han revolucionado nuestra manera de comer. Pero la búsqueda de estos sabores asombrosos que ahora encontramos en cualquier cocina cambió el curso de la historia. En este viaje descubriremos cómo las especias forjaron el mundo moderno, visitando algunos de sus exóticos lugares de origen, hasta conocer cómo estas aromáticas y maravillosas sustancias llegaron a nuestra mesa. Voy a reunirme con personas que dependen de ellas para subsistir y a seguir la ruta de los primeros buscadores de especias. Imperios creados y destruidos, inmensas fortunas amasadas e incontables vidas perdidas en uno de los periodos más emocionantes de la historia de Occidente. Y todo en nombre de las especias. ¡Vamos! ¡Adelante! La ruta de las especias. Pimienta y canela Ocho años después de que Vasco de Gama desembarcara en Kerala, los portugueses habían alcanzado una sólida posición comercial. Construyeron este fortín e instalaron en él a su primer virrey de la India. Y confiados en su control total del comercio de la pimienta, siguieron buscando especias más al sur. Emprendieron la búsqueda de otro sabor exótico, muy apreciado por la clase adinerada de la Europa del siglo XVI. Una especie por la que estaban dispuestos a pagar precios descabellados. La canela. Aún más escasa y más cara que la pimienta, su origen era un misterio. Los portugueses asaltaban constantemente los barcos árabes que navegaban por la costa India y a menudo encontraban canela en sus cargamentos. Así que empezaron a sospechar que la fuente de la especie estaba cerca. Pero más allá de Kerala, el océano era para ellos territorio inexplorado. En 1506, unos navegantes portugueses que iban en persecución de un mercante árabe, se vieron sorprendidos por una tempestad en el océano Índico y buscaron refugio en una costa desconocida. Los portugueses habían desembarcado en las costas de Sri Lanka, o Ceilán, como se llamaba entonces, y no imaginaban que aquella tempestad les había llevado justo al lugar que andaban buscando. Como era la costumbre por entonces... ¿Os echo una mano? Pidieron a los lugareños que les llevaran hasta su rey. Los portugueses habían ido a parar al reino de Coté, que no era demasiado grande. Pero sus habitantes deseaban impresionar a sus exóticos visitantes. Así que, en vez de conducirlos directamente hasta el rey, lo cual les habría llevado un par de horas, dando la impresión de que era un reino pequeño, los llevaron por una ruta llena de vericuetos que tardaron unos tres días en recorrer. Así nació la expresión llevarse a los portugueses a Coté, de uso muy común por aquí. Sería el equivalente de marear la perdiz. Coté era, por entonces, uno de los múltiples reinos que formaban la exótica isla de Ceilán. Los gobernantes rivales estaban permanentemente enfrentados. Situación que los portugueses aprovecharon para intentar controlar el comercio de la canela. Esta es la localidad costera de Gol. Y no he tenido que ir muy lejos para encontrar la especie tan codiciada en otra época. ¿Canela? Sí, ahí la tiene. ¿De Sri Lanka? Sí, de Sri Lanka. De primera calidad. ¿De primera calidad? Buenos días. Pero para ver dónde se cultiva esta especie, tengo que internarme en las espesas selvas de Jicadúa. Estamos en los dominios de la canela, donde voy a conocer a un granjero del lugar, prima Luikranasinga. ¿Es usted primal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Este sitio es una preciosidad. Sea bienvenida. Es asombroso. Parece una selva de cuento. Por aquí. Esta granja pertenece a su familia desde hace más de tres generaciones. Él la heredó hace 20 años y la transformó en una granja ecológica donde produce canela de alta calidad. ¿Le enseño el árbol de la canela? Se lo agradecería mucho, porque no tengo ni la más remota idea de cómo esos palitos de canela que vemos dentro de un frasco pueden salir de una planta real. Ni siquiera me imagino qué aspecto puede tener. Ya. Estos... ¿Estos? Son árboles de canela, canela ecológica. Ahora la están cosechando. Me acercaré con cuidado para que no me corten un brazo. Pero... ¿No huele? ¿No huelen a canela las hojas? Huela esto, verá como si huele. Sí. Muérdala y notará el sabor. Sí, qué sabor tan increíble. Y se llama cinamomum ceilanicum. Claro. Canela de Sri Lanka. De la corteza de estas ramas se extrae la canela. Voy a ver cómo se hace. ¿Puedo probar? Claro. Corte así, hacia la raíz. De acuerdo. El secreto es golpear con energía y precisión. Lo único que tengo que hacer son dos incisiones bien dirigidas. Lo estoy haciendo fatal. Es difícil. Mucho. A primera vista no parecía tan complicado. Me parece que no tengo mucho futuro como trabajadora forestal. No se ría. Lo estoy intentando. Ya está. Es más fácil si la agarra así. Y entonces la corto. Eso es. Con 20 años de práctica lo haría muy bien. Es difícil creer que de esta rama de aspecto tan corriente pueda salir una especie tan valorada desde tiempo inmemorial. En aquella época no imaginaba ni remotamente de dónde provenía. Herodoto, historiador del siglo V antes de Cristo, tenía una pintoresca versión sobre la procedencia de la canela. ¿Conoce el relato de Herodoto? No. ¿No? Pues contaba que la canela procedía de los nidos de unas aves gigantescas que fabricaban sus nidos con palitos de canela. Y que estos nidos estaban en la cima de acantilados inaccesibles. Sí. Nadie podía llegar hasta ellos. Así que, para recolectar la canela, la gente de los pueblos debía matar a un animal y colocar su carne en grandes pedazos al pie de los acantilados donde estaban los nidos. Ya. Las aves recogían la carne, la subían a sus nidos y, como la carne pesaba tanto, los nidos caían al suelo. Y ya tenían sus palitos de canela. Un poco complicado, ¿no? Sí. Aunque no tanto como para mí cortarla. Tal vez la leyenda resulte exagerada, pero yo diría que lo que estoy viendo aquí no debe haber cambiado mucho desde los tiempos de Herodoto. Las técnicas usadas por estos peladores de canela, transmitidas de generación en generación, tienen miles de años de antigüedad. La primera parte del proceso consiste en dejar al descubierto la corteza interior de color amarillo, que es la canela. Es como pelar una gran zanahoria. Eso es. Y hay que pelarla entera, pero con muchísimo cuidado para no dañar lo que hay debajo. No, no, no. ¿Ese frotado que está haciendo ahora es para soltar la corteza? Así saldrá mejor. A continuación, viene la operación más compleja. Realizar las incisiones necesarias para separar la canela de la rama. Los trabajadores cobran en función de la cantidad de canela que recolectan. Así que es importante ser rápido y hábil. Como Baby Nuna, una de las empleadas más experimentadas de Primal. Se nota que tiene muchísima experiencia. ¿Lleva mucho tiempo haciendo esto? Cuando era niña, mi padre me enseñaba a hacerlo cuando volvía de la escuela. Siempre me ha gustado. Empecé a trabajar en la canela a los nueve años. Ahora tengo 57. ¿Podría enseñarme a pelarla? ¿Sí? Entonces la coloca entre los dedos y va bajando así. ¡Qué curioso! Es como pelar algo vivo. ¿Y ahora otra vez abajo? Creo que lo estoy haciendo fatal. Se está poniendo nerviosa viendo lo lenta que soy. Si me quedo sin un dedo, pienso echarle la culpa a que lo sepa. ¿Que puedo arreglármelas con nueve? ¡Vaya! ¡Muy bien! He conseguido conservar todos mis dedos, pero mi trabajo ha sido un desastre. Es evidente que, para cogerle el truco, tendría que estar aquí mucho más que un día. Baby Nuna Dayananda pertenece a la casta de los Salagama, guardianes imperecederos de la canela a lo largo de todos los capítulos del pasado colonial de Sri Lanka. Sus conocimientos eran imprescindibles para los portugueses, que intentaban monopolizar el comercio de las especias. Usted pertenece a una casta especial que está profundamente ligada a la canela. ¿Puede hablarme un poco de los Salagama? Los portugueses vinieron a Sri Lanka en busca de la canela y la encontraron aquí, en nuestra selva. En cuanto la probaron, supieron de inmediato que habían encontrado lo que buscaban y empezaron a cultivarla en gigantescas plantaciones. Pero en aquella época, solo los Salagama tenían permitido trabajar en la canela. Así que promulgaron una ley, según la cual, la pena para quien talara un árbol de canela, sin pertenecer a la casta de los Salagama, sería la muerte. Su pericia con la canela salvó a los Salagama, aunque eso significara tener que vivir prácticamente como esclavos. Esa habilidad incluía la parte final del proceso, fabricar los palos de canela. Baby Nuna va a enseñarme a fabricar un palo de canela, aunque no parece muy convencida. No tiene muchas esperanzas conmigo después del pelado, pero yo voy a intentarlo. Estos son los trozos que yo había pelado. Primero hay que abrir la canela. Bien. Luego ponemos los fragmentos dentro de la corteza exterior. Entonces, esto funciona como un envoltorio. Y todo va quedando perfectamente prensado en su interior. Siga, por favor. Añadiendo otra corteza exterior, refuerzas el palo. Ya, bien. Entonces hay que empujar con fuerza y envolverlo bien. Si lo mantienes abierto, será más fácil. Cuando usted lo hace parece muy fácil, pero no lo es. Fabricar una rama de canela es mucho más trabajoso de lo que parece. Luego se deja secando y todas las noches se gira un poquito hasta que se endurece. Y así durante dos semanas, para conseguir finalmente una hermosa rama de canela con la longitud que establece la normativa. Es mucho trabajo. Es asombrosa. Y usted lo sabe. La canela exige mucho más esfuerzo y habilidad que la pimienta. Es literalmente un producto hecho a mano. Pero los conocimientos que poseen personas como Baby Nuna se están perdiendo. Hay que empujar con fuerza y envolverlo bien. ¿Y qué pasa ahora? Me refiero a que usted sigue trabajando en la canela. Me contó que su padre le había enseñado a pelar la canela. ¿Le preocupa que los jóvenes a la gamas, como su hija y su hijo, no se dediquen a la industria de la canela? Hoy en día existe tecnología casi para cualquier cosa. Pero es imposible fabricar maquinaria para trabajar con la canela. Los hombres talan los árboles y las mujeres pelan las ramas y elaboran el producto. Es un trabajo muy duro. Y cuanto más te esfuerzas, más dinero ganas. Y más recompensada te sientes. Por eso trabajamos hasta altas horas de la noche. Pero la gente joven no está dispuesta a eso. Entonces, si practico un poco más, ¿cree que podré venir a trabajar con usted? Inténtalo. Los portugueses no solo iban tras las especias de Sri Lanka. También habían venido a salvar almas. Estaban convencidos de que si el comercio de la canela iba a ser suyo, su deber era convertir además de conquistar. Pero en algunas zonas encontraron una tozuda resistencia. Me dirijo a las colinas de Candi para asistir a un festival único en el que se celebra una importante victoria sobre los portugueses. Esto es impresionante. Es imposible que pueda haber más gente. Es como si toda la población de Candi se hubiera echado a la calle. ¿Preparados? ¡Sí! Gracias. Un placer. Que pasen un buen día. Es tan emocionante. Mirad las caras de todo el mundo. En el festival de Perajera, no solo se celebra la fe budista, sino también la resistencia de la población local ante el acoso de los buscadores de canela extranjeros. Cuando los portugueses supieron que esta pequeña isla era la cuna de la apreciada canela, quisieron apoderarse de ella. Y donde más resistencia encontraron fue aquí, en el reino de Candi. Aquellos rebeldes del siglo XVI hostigaban a los portugueses dondequiera que estos intentaban establecer plantaciones de canela. En Candi se encuentra el lugar sagrado por excelencia para todos los budistas, el templo del diente de Buda, donde se conserva uno de los dientes de Buda. Así que los portugueses pensaron, si robamos ese diente, hundiremos la moral del pueblo de Candi y lo conquistaremos sin problemas. Y eso fue exactamente lo que hicieron, salvo que el diente que robaron era falso. Y la población de Candi nunca fue sometida por los portugueses. Y este es el momento que toda esta gente estaba esperando. En este festival se rinde homenaje a ese diente que los portugueses trataron de robar. Y en ese cofre que viaja lomos de esa gran elefanta, flanqueada por dos machos igual de grandes que ella, está el auténtico diente de Buda. Y todo Candi ha salido a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un consejo que daros. Si alguna vez vais al maravilloso festival de perajera, cosa que os recomiendo, no toméis un tren a las seis de la mañana del día siguiente, porque estaréis muertos de sueño, como yo. Bien, os estaba contando que los portugueses nunca llegaron a tomar Candi, pero siguieron causando estragos en el resto del país. Igual que un siglo después los holandeses y a partir de 1796 los británicos. La población de Sri Lanka resistió lo mejor que pudo todas estas injerencias extranjeras, plenamente consciente del valor de la canela. Esta fue y sigue siendo una parte fundamental de la supervivencia económica de muchos pequeños agricultores. y eso incluye al cultivador que vine a conocer, Primal. Ha llegado el día en el que, por fin, Primal espera vender la canela que ha cultivado. No sabe en qué lugar del mundo terminará su canela y sus tratos comerciales se reducen a los intermediarios locales. He sido testigo de la meticulosa labor que implica la fabricación de la canela. Así que espero que consiga el precio que busca. La negociación no va bien. Primal se enfrenta a un dilema. O acepta un precio tan bajo o no habrá trato. No hay acuerdo. Y este tratante no volverá. Estos cuatro fardos de hermosa canela biológica representan muchas horas de trabajo especializado y muchos años de experiencia. Primal no va a venderlos hoy porque esperaba que le pagaran un precio equivalente a 5,62 euros por kilo y ese hombre no ha querido pagárselo. Esto es canela comprada en un supermercado inglés. No es biológica ni de tan buena calidad como la de Primal. Y sus 13 gramos han costado 1,72 euros. Las cuentas no salen. ¿No os parece? Es una ganancia del 2.000%. Alguien se está enriqueciendo de lo lindo con este comercio pero desde luego no es Primal ni ninguno de los agricultores de por aquí. No solo influye el mercado en las vicisitudes de la canela sino también las fuerzas de la naturaleza. El devastador tsunami de 2004 mató en esta zona 4.200 personas y borró del mapa 300 granjas de canela. Ante tanta destrucción, Primal y otros supervivientes se refugiaron en la religión. Los días de luna llena son sagrados según la tradición budista y me he unido a Primal y a una procesión de agricultores para hacer una ofrenda de canela al dios Debal. Esta es la deidad a la que recurren en sus momentos de necesidad y también el dios que según la gente de por aquí evitó la destrucción del templo durante el tsunami. Por eso Primal espera que la ofrenda de hoy consiga que él y otros granjeros tengan una buena cosecha de canela este año. En Sri Lanka la canela se considera beneficiosa no solo para el organismo sino también para el alma. La muestra de la cosecha de Primal es una ofrenda bien recibida en el templo y será repartida entre los pobres de la comunidad. Vine hasta Asia para explorar los exóticos orígenes de dos ingredientes imprescindibles en nuestras cocinas. Canela y pimienta dos especias muy comunes con un pasado extraordinario. Su búsqueda supuso la apertura del mundo. Los europeos que surcaron los mares hasta los confines de la tierra hicieron fortuna mientras que quienes se dedicaban a cultivarlas jamás recibieron una parte del botín. Pero las pujantes culturas de India y Sri Lanka donde las especias son parte de todo desde el sustento hasta lo sagrado se mantienen fuertes. Impregnadas del aroma y el sabor de la pimienta y la canela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!